Bueno mi gente mutante, nos encontramos acá con unos invitados muy especiales, estamos acá con los comerciantes del sector del barrio Los Cerezos y parte de Tulipanes también llegando al Llano del Tunjo. Más de 25 comerciantes que se están quejando por las obras que se adelantan por toda la calle 15, sabemos que esto ha sido un gran esfuerzo de la administración del alcalde Paulo Malo García, después de 20 años pues está pavimentando una de las importantes vías de acá de la ciudad de Facatatía, pero pues los comerciantes tienen algunas inquietudes y es preciso por esos que están acá con nosotros para expresarle a la comunidad todas esas inquietudes que tienen. Estamos acá con don Álvaro Jaramillo, bueno don Álvaro, coménteme cuál es la problemática que pasa acá en su sector. Buenas tardes Julián, ¿cómo está? El problema es que como nos quitaron los reductores de velocidad que tenía la carretera anterior, entonces ahora los carros de servicio público, las tractomulas de copetrol y los carros de servicio privado pasan muy rápido y levantan la tierra que está en el piso y nos mantienen los negocios llenos de tierra. Entonces eso conlleva a que se dañan los productos, la gente no entra por el tierrero, entonces nos tienen perjudicados por esa situación. ¿Cuáles son de pronto ustedes las medidas que le quieren decir a la administración municipal para evitar este tipo de problemáticas como una posible solución? Pues nosotros no es que estemos en desacuerdo con la pavimentación de la avenida, eso me parece muy bien para mejorar el municipio, pero sí queremos por lo menos que nos coloquen unos topes temporales de velocidad y un aviso de velocidad máxima de 10 kilómetros y por lo menos que nos rocíe en agua dos veces al día por toda la avenida para... ¿Uno reductores? Reductores temporales, sí, una señal de velocidad máxima de 10 kilómetros por hora y que nos rocíe en agua, por favor que eso pueden con el bactor hacerlo dos veces al día para mitigar el polvo. Bueno, ¿y lo de la polisombra sí es efectivo colocar una polisombra acá en el sector? Pues hablando aquí con mis compañeros comerciantes, nos dicen que no, porque nos perjudicaría más la visibilidad de los negocios, entonces nos dañaría más el problema, nos abandonaría más el problema. Entonces la polisombra no es una solución para ustedes, es más la señalización, colocar los reductores temporales y que roden un poquito de agua todos los días. Es correcto, sí señor. Porque con el aguacerito que cayó anoche se mitigó algo el polvito, pero así no podemos seguir porque se nos está dañando. A la señora de la papelería se le dañan sus artículos, que eso es grave, a mí se me daña la comida, a la señora de los videos se le dañan sus aparatos electrónicos. Una cosa importante, ustedes han hablado este tema con la administración municipal, porque acá tienen obras públicas al frente de ustedes, ¿qué les dijo el arquitecto Yamel? Que pasó un oficio, que lo firmamos aquí, algunos de los que estamos acá, pero la verdad la respuesta, la doctora le dieron la respuesta a la doctora. ¿Qué le dijeron doctora acá para mutantes? Si quieres un poquito más para acá, ¿qué le dijeron a su merced del oficio que pasó a Secretaría de Obras Públicas? Pues básicamente esta mañana yo recibí una llamada del ingeniero Darío Santos, él simplemente quería saber mi opinión de lo que estaba sucediendo acá con todos los comerciantes y los locales. Me dijeron que es bastante largo el proceso de reparación de la vía, pero yo le he planteado la posibilidad de que lo hicieran al menos por trazos, porque era para mí lógico que levantaran todo el pavimento y hasta dentro de tres, cuatro meses logremos, digamos que restablecer nuestros trabajos de la manera pues normal. No me dieron una respuesta como tal, se supone que en estos dos días que vienen dan una respuesta, eso fue lo que me dijo, y pues estamos todos a la espera y bastante afectados, no solamente en cuanto al comercio, sino también la salud de nosotros se está viendo afectada. Yo tengo una clínica veterinaria que se están viendo afectados también los animalitos que tengo acá, entonces pues creo que es algo que a todos nos favorece sí, pero hay que tomar ciertas medidas que nos ayuden a mitigar un poco estos problemas que estamos presentando acá. Veo que varios de ustedes acá, doctora, tienen tapabocas precisamente por lo que usted decía, por esa afectación a la salubridad de ustedes mismos. ¿Qué otras medidas de pronto han tomado? Pues básicamente los locales, por ejemplo, hay que barrerlos yo creo que unas seis veces al día porque la cantidad de polvo es muy importante, las mercancías en muchos de los locales, en mis locales se está viendo también afectada y pues básicamente es eso, tratar de mantener limpio, limpiar polvo todos los días, barrer varias veces al día, cerrar también parte de las puertas de los negocios, cosa que también disminuye la cantidad de clientes que podemos llegar a tener en el día, ¿verdad? Entonces son cosas que estamos tratando de, no sé, de cambiar en nuestras rutinas, pero claramente estamos siendo afectados con esto y no quiere decir esto que estamos en desacuerdo con que estén arreglando la vía, para nosotros es maravilloso, pero creería yo que lo deberían hacer por secciones. Bueno, acá están pues las inquietudes para todos ustedes, las inquietudes de los comerciantes de los Cerezos, acá en la ciudad de Facatativa, por toda la calle 15 Tulipanes, según ellos son más de 25 locales los que están afectados, estaremos muy pendientes, también vamos a tratar de entrevistar al arquitecto Jamel Alexander, que él es el encargado de obras públicas de acá de Facatativa para saber la respuesta del derecho de petición que han mandado todos los comerciantes de este sector. Este fue un informe especial de Julián Leonardo Duque para Mutantes TV, espero sigan en sintonía con nosotros.